Saludos, estimados. En esta oportunidad vamos a hablar de la Unidad Educativa Nacional El Limón, destruida el socialismo del siglo XXI y falta de inversión con respecto a la infraestructura de los colegios en Venezuela en la actualidad. Sin embargo, es importante resaltar que el comedor de ese colegio fue cerrado por insalubridad gracias al efectivo trabajo de los bomberos. Pero eso nos quedó allí. En vista de que se dieron al comedor, pues la directora irresponsable y negligente de dicho colegio aperturó uno de los salones y colocó el comedor dentro de los salones y en otro salón colocó el lugar donde van a comer los muchachos. ¿Tienen derecho a la comida? Sí. ¿Tienen el derecho al momento de esparcimiento luego de haber estudiado, después de haber dado clases, recibido clases? Sí. Pero miren las condiciones en que se encuentra a nivel general esta escuela. Quiero que ustedes lo vean. Y les pregunto yo a ustedes, madres o padres y representantes que están en el limón, que sus hijos, las hijas, los sobrinos y los nietos estudian en ese colegio. ¿Ustedes consideran pertinente que dentro de un salón de clases hayan habilitado el comedor bajo esta situación de insalubridad, de irresponsabilidad y negligencia? Esta situación hay que denunciarla a las autoridades principales del Ministerio de Educación para que tomen cartas en el asunto.